Más allá del horizonte Donde no alcanza mi visión Un destello de vida Argoniza lentamente Más allá de mis entrañas Más allá El universo llega hasta su fin Estrella moribunda Brota dolor Sangrando de perpetuo Expansión Expansión Más allá del pensamiento Mi consciencia se nubla Entre abismos de silencio Se diluyen Recuerdos Más allá de mis entrañas Más allá El universo llega hasta su fin Estrella moribunda Brota dolor Sabiendo de perpetuo Expansión 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 De la celebración De la celebración El universo llega a ser